Música Así nos cuenta el empresario Que sale en televisión Y no ven de codicia Que pisando a tu otro Será el mejor Y así quien mierda se hace cargo De ese pibe que murió Son siempre lo mismo cuento El mismo argumento Decidia y dolor Debajo de un puente Prefiero vivir A ser como aquellos Que venden su vida Por miedo a vivir Y camino de tierra Voy a caminar Allá están los ranchos Que siempre su puerta Sé que me abrirán Y aunque no tenga nada Sé que será mejor Porque la mala he visto Más buenas Y si de la baja Somos Prefiero ser así Yo me siento una alfina En su vida Miren cruzar Miren cruzar a ese viejito Que lastima que le da Y pensar que ha matado Que ha torturado Y suelto y tomar Y así quien mierda se hace cargo De que vende enfermedad Sociedad del olvido No cuente conmigo No voy a olvidar No voy a olvidar Prefiero una noche El campo y morir Con un par de amigos Que siempre conmigo Vamos a seguir La, 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 la Recuerda La, 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 la Lo olvidar La, 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 la Y aprende y ser La, 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 la El final La, 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 la